El señor Carlos Villasí, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se burla del Ecuador, le miente a la prensa nacional, atenta contra la fe pública y se burla de la justicia ecuatoriana, que es lo más grave. Hace público el día de ayer al mediodía, que acatando bajo protesta, la resolución judicial de acción de protección que lo obligaba a llamar a un nuevo concurso de forma pública, a un concurso transparente para el tema de la cesión de los derechos de fútbol, abría el concurso que había dispuesto el juez en una acción de protección. Estudiantes, todo lo que un abogado serio no deba hacer en derecho, la sentencia, señores, dice lo que dice y no lo que el abogado Chang, el abogado TV. ¿Por qué no entregan los 120 millones directamente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Digo, acá lo que se ha venido discutiendo abiertamente con diversas personas jurídicas es la posibilidad cierta para que todo el Ecuador tenga al menos un partido gratis, por señal abierta, cada semana. Esto haría que el albañil, el obrero, el soldador, el tendero, tenga la posibilidad de no desconectarse del fútbol. Porque si ustedes me dicen que todos tenemos cable en la casa, que forma parte de la canasta familiar básica, perdón, estamos hablando de Suecia o de Noruega, pero no del Ecuador, acá más del 90% de los hogares ecuatorianos no tienen acceso al cable. Esa es nuestra lucha. Esa es la lucha del abogado Aguilar Bucarampule. Nosotros no nos vamos a dejar vencer. No nos vamos a quedar callados. Esto es la declaratoria clara, pública, notoria, de que Villasís no quiere sino eludir la orden judicial como venía diciendo el señor Egas, el hijo, entiendo, de Fidel Egas, de la Universidad Católica. ¿Saben por qué el señor Egas defiende tanto el contrato? Porque entregaron 4 millones de dólares. Uno para Barcelona, uno para Emelec, uno para Liga y uno para Católica. Yo tengo más gente viviendo en mi casa que Católica es lo que mete al estadio los domingos. ¿Qué campeonato ha ganado Católica en los últimos años? Le dieron un millón de dólares. Barcelona, por su parte, debería hacer público el documento del ingreso o no del millón de dólares que le dio supuestamente Gol TV. Porque solamente tenemos entendido que ingresaron 850 mil dólares. 150 mil fueron cobrados por una empresa que le hizo los papeles a Barcelona. Digo, habría que ver de quién es esa empresa. Por eso están tan interesados en que el contrato se dé con Casal y no se dé con otra empresa. Están ofreciendo ya, tenemos entendido, entre 30 y 40 millones por año por el mismo contrato otras empresas. 30 en cualquier escuela nos enseñan que es más que 22. 40 en más que 22, señores. Pero además se está permitiendo que se transmita un partido gratis por señal abierta, entiendo que por ecuavisa, para que todos los ecuatorianos no se desvinculen del deporte más importante que es el fútbol. Esta es una victoria judicial del abogado Bucarán. Si la Federación Ecuatoriana de Fútbol dice que hubo un juicio y que ese juicio era sobre otro contrato que seguramente, qué sé yo, será sobre el contrato del BMW de Villasís que lo mandaba arreglar con plata de la Federación. ¿Será que estábamos discutiendo del contrato de las chupas en discotecas? No, estábamos discutiendo sobre el contrato de cesión de derechos audiovisuales a partir de este año. Por consiguiente, cualquier otra cosa, cualquier otra jugada que haga la Federación tiene un solo nombre en el metalinguaje jurídico. Se llama delito, se llama bioflacturar una orden judicial expedida por una autoridad competente. Acabamos de presentar este escrito ante el señor juez que ha dictado la sentencia para decirle que cumpla con su obligación de transferir en originales todo lo actuado a la Fiscalía. Miren cómo le sale el tiro por la culata al señor Chang. Ellos están, que se lamen para que esto vaya, para que el juicio vaya a una sala porque están convencidos que en la sala van a virar el fallo. Sí, ahora el juicio en originales se va a la Fiscalía porque hay que haber una indagación previa que terminará seguramente en los próximos días con una instrucción fiscal. Nosotros acudiremos con el abogado Bucarán para pedir inmediatamente la prisión preventiva de Carlos Villacín Naranjo y de su abogado Jorge Chang que está haciendo abiertamente apología del delito al reputarse autor de esta cantinflada jurídica que no significa sino que el deseo de eludir una sentencia expedida no por el tendero, no por el señor Villasís que no es fuente de derecho. La fuente del derecho en este caso es la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Chang, al no tener la calidad de legislador creo que ninguno de ustedes ha votado por Chang para que sea asambleísta. No puede interpretar la ley. Repito, la sentencia está redactada en perfecto español. Si el abogado Chang habla chino tenía que haber pedido que le hagamos la traducción y nosotros lo hacíamos gratis. Muchas gracias. Darlo o el abogado Ramón. Y adjunta a este comunicado las bases para el concurso de sesión de derechos de televisión para que todas las empresas interesadas puedan inscribirse al mismo y participar del mismo de manera pública transparente con veeduría ciudadana como bien lo manifestó el juez en su resolución. Que es una tomadura de pelo al pueblo del Ecuador para meterle la mano al bolsillo y privatizar el fútbol. Lo que dice es que la acción de protección que hemos ganado es para proteger derechos después de 20 años. Así rayan en lo absurdo y no tienen ni siquiera rubor en ponerlo. Ya como ya les leí, dicen que el contrato está vigente porque ellos son la ley y no les importa lo que diga la sentencia. dice que no ha sido declarado nulo ni suspendido por autoridad competente cuyo plazo vence el 31 de diciembre del 2027 siempre y cuando no aplique la cláusula de prórroga de pleno derecho en cuyo caso vencería el 31 de diciembre del 2037. O sea que están haciendo hoy un concurso en el 2018 para el año 2038 así se burlan del Ecuador sencillamente por llevar a cabo este atraco al fútbol ecuatoriano conjuntamente con Casal. Dejen de mentirle al país el fútbol puede estar en señal abierta y el tiempo dirá quién miente no decían que el contrato no era para 20 años ¿Quién mintió? ¿No decían que ya habían ganado el juicio por el supuesto levantamiento de las medidas? ¿Quién mintió? ¿Están cumpliendo o no están cumpliendo la orden judicial? ¿Quién mintió? Por favor señor Villasís está haciendo el ridículo y ahora sí le exigimos a los miembros del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que le pidan inmediatamente la renuncia a Villasís si no ustedes también son parte de esta payasada si ustedes quieren verse envueltos en un problema penal señores miembros del directorio salgan a decir que ustedes no son parte de este mamutreto y de esta leguleyada es absolutamente claro no se presta la sentencia para ningún tipo de interpretaciones porque es clara y si tenían alguna duda señor Chang conoce usted lo que es el recurso de ampliación y aclaración si a usted no le quedaba claro cuál era el concurso o el contrato el único contrato existente entre la Federación y Gol TV pero si igual usted así no entendía porque parece que es lento para entender hubiese pedido un recurso constitucional de ampliación y aclaración como lo hicimos nosotros y le decía señor juez acláreme porque no entendí si usted se refiere al único Juan Camilca la H grande de la información